Hola, hola a todo el mundo, hola. Como todos saben estoy en campaña, estoy haciendo esta campaña por los derechos de la comunidad transexual, por los derechos de la comunidad LGBT, pero en específico por la comunidad trans. Hoy voy a empezar con una serie de entrevistas de historias de vida en la que amigos, colaboradores me van a contar su experiencia laboral y de su vida en general. Voy a empezar contigo Jessica. Cuéntame un poco más de ti, de tu vida. ¿Quién es Jessica? Vengo de la ciudad de Holguín y llevo alrededor de 7 años aquí en La Habana. ¿Cómo fue tu proceso para conseguir trabajo ya estando en La Habana? Fue un poco difícil, ¿sabes? Porque nunca había venido. Empecé a trabajar en un policlínico de limpieza. De hecho, eso fue lo único que pude conseguir y lo único que me pudieron dar. Sí, ese es como uno de los trabajos clásicos que le dan a las personas transexuales, ¿verdad? Sí. Cuéntame un poco del pabeleo. En mi caso yo fui primero el órgano de trabajo, que es donde te dan la plaza. Y conseguir el modelo 7, ahí te dan la del modelo 7, no es más que el autorizo de ocupar esa plaza que está en oferta. Y luego vas al CNC y te dan una carta para que puedas ir, o sea en mi caso que soy transexual, para que te acepten a ir vestida como tú eres. Como mujer, claro. ¿Sufriste dentro del trabajo algún tipo de acoso alguna vez en ese trabajo en el policlínico? Siempre hay alguien que es el que luce, pero no, nunca tuve problemas. Son personas que son médicos, que están preparadas y algunos no me saludaban. Siempre había personas con las que podías conversar, con las que podías compartir y con las que podías ser, o sea, tú mismo. ¿Ya ahora mismo no trabajas en el policlínico? No, dejé del trabajo hace como un año. ¿Y ahora, o sea, ahora en qué trabajas, a qué te dedicas? Bueno, ahora me dedico a lo que parezca, a un negocio. También me prostituí después que dejé el trabajo, un tiempo. ¿Eso es una de las vías más, alguna de las vías alternativas que encuentran las personas trans al momento de no encontrarse? Debe ser, porque como es tan difícil conseguir un trabajo siendo trans, y también hay algunas trans que no tienen grado, ¿entiendes? Que no tienen estudio. No han estudiado, no tienen ninguna preparación. O sea, cuando vas a conseguir un trabajo, ¿qué es lo que te dan de limpieza en un hospital? Pero creo que eso también viene unido a lo conflictivo que puede ser el estudio. ¿Sufriste bullying o algún tipo de...? En ese tiempo yo no era, no... O sea, era... Todavía no lo tenías tan definido. No tenía definido lo que yo quería hacer. Pero sí sufrí bullying. Y siempre en las escuelas hay alguien que sobresale. Pero lo superaste. Eso fue lo... No, lo superé no... No es algo que se quedó conmigo. ¿Cómo es la relación con tus padres? O sea, desde que saliste de Holguín, lo... O sea, ¿tienes contacto con ellos? ¿Cómo es esa dinámica, esa historia? Cuéntame un poco de eso. Bueno, la relación con mis padres... Mi mamá falleció cuando tenía 12. Y con mi papá me llevo bien. No tan bien como... Como quisiera. Como quisiera, pero tenemos comunicación y hablamos de vez en cuando. Creo que salió algún tipo de referendo o estamos en algún tipo de legislación ahora mismo que creo que va a permitir que las personas trans se cambien el nombre. O sea, sea más fácil sin tener que operarse, sin tener que reasignarse. ¿Cómo ves el futuro de la transexualidad en Cuba? Bueno, con respecto a eso me encantaría que aprobaran esa ley. Porque hay personas que todavía a ti no aceptan. Pero bueno, te cambias el nombre y te pones y te identificas como tú quieres. Si yo me quiero llamar Jessica, me llamo Jessica. Y no tengo por qué ocultarlo ni nada porque al final yo me siento mujer. Vamos a contarnos de otras cosas. ¿Cuáles son los sueños de Jessica? Me gustaría conseguir un trabajo. Un trabajo donde yo pueda realizar lo que me gusta. Y también me gustaría irme del país. Siempre he querido irme. Como tú sabes, casi todos los cubanos se van con un objetivo. Yo tengo el mío. Y uno de ellos es ayudar a mi familia. ¿Cuál sería tu ideal de trabajo? Siempre me ha gustado lo que es manicura y esas cosas. Todo lo que tiene que ver con el arte, de la pintura, también siempre me ha gustado. ¿Eres una mujer feliz? O sea, ¿te sientes en este momento una mujer realizada? Bueno, he logrado algunas cosas que he querido. Todavía me faltan algunas por lograr. Vale. Quiero darte las gracias por apoyarme, por estar aquí. Y ha sido un gusto conversar contigo. Bueno, el gusto ha sido mío de que usted me ha dado la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias, mi amor. Sigan apoyando, por favor, la campaña TransVisible. Es el nombre de la campaña. Pero puedes apoyar la campaña en redes sociales usando el hashtag TransVisibleCuba. En redes, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Le Caricaver, Le Caricaver Blog. Por favor, pongan sus testimonios, sus fotos, todo lo que quieran con lo que quieran colaborar con TransVisible. Usando el hashtag TransVisibleCuba. No. 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 No.